Bueno, yo... ...de estar... ...de estar... ...de estar... ...y a la Constitución... ...que sigue trabajando... ...en ese cargo... ...a la presidencia de la Secretaría... ...en nuestro... ...en nuestro juicio de seguridad... ...en la provincia de Castellón... Es Guardia Cilomento de la provincia, Salvo Castellón Capital y Villarreal, que es ahora. Con respecto al número de hombres físicamente que tenemos, estamos en un...